¡Los chamarronos! ¡Mira! ¡Mira el agua! No sé si quieren ir por agua. Se quedó congelada. ¡Holaló! Pues ya amaneció, ya es otro día y ahorita vamos a ir a... ¿Ya hemos hecho un buen almuerzo? Almuerzo. Mira las cabañitas estas, tan chiquitas. Mira esta casa. ¡Queremos comer! ¡Echale el aguacate, no mami! ¡Queremos comer! Pues cuenta la leyenda que en las noches se aparecen los huevos. ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿Tú eso te vas a comer? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Andamos ya bien llenotas. Los paquets estaban como del tamaño de mi cara más grandes. Así. Pero ya nos vamos a bajar. La comida paqueta nos da más hambre otra vez. ¡Hola, papi! ¿Dónde está? Venimos a donde venimos a caminar al centro a bajar la comida que nos echamos ahorita. Y no está haciendo, está la nieve, pero no está haciendo nada, tanto frío más bien, no está haciendo aire. Está rico el solecito. Venimos a ver qué cochinados.com venden aquí. ¿Qué? Mira, ¿qué es? Me roban, me roban los sopollas. ¿Qué? ¿Qué es? Que la violeta no se... Mami. Mira. 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 ¿El gorro? No, lo que dice. Oh, sí lo vi. Sí, sí lo leí. Que no te puedes acercar a los caballos. Eso estaba diciendo. No te puedes acercar a los caballos, alces, venados, menos a los osos, porque te arrancan. Sí, son peligrosos. Peligrosos. Muy peligrosos. ¡Wow! Siéntate, siéntate ahí. Ahí, siéntate. Mira, esto tiene las fechas. Mira qué bonitos. Aquí están los nombres y las fechas. Mira el 2018. 18. ¿Y le estás precibida caminar por aquí? ¿Qué por aquí? Sí. Mira. Ten cuidado, eh. Te dije que con cuidado, mami. ¿Qué te dijeron? Con cuidado, ¿verdad? Sí lo grabé. ¿Está frío? Ahorita se van a mojar un poco. Ok, muy bonitas las botas y todo, pero trago mis pompis. Bien mojadas, bien mojadas, bien congeladas. Ay, camínalo ahí, camínalo ahí. Mira, mira. 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 Ah, sí duele Ya llegué todo desnocado ¿Me dio la cámara? Me cayó ¿Qué es? Wow Mira las tazas, qué bonita ¿No está bonita? Cuesta lo mismo Sí Qué bonito ¿Es bolsa? Sí, es bolsa con el cabello ¿Qué es, papi? ¡Mira un oso! Mira Mira Wow, ¿qué es? ¿No está mojado? ¿No está mojado? Mira la casa, ¿ya lo viste? Las casas de allá Sí, mira tanto árbol que hay aquí Porque aquí hay tanto árbol Y allá donde vivimos, este... Hay tantas espinas Y si estamos nada más a dos horas de diferencia ¿Por qué? Que alguien lo explique ¿Por qué? ¡Mira, mami! ¡Ándale! ¿Eso para, verdad? A ver, voy a dar un poco para atrás y luego me suelto Uno, dos, dos Dos Ok, ahora venimos al Winter Park Winter Park Que nada más está abierto enero y febrero Si sus cálculos no se equivocan Ah, mira, aquí está el mapa Agarramos los tickets para la tirolesa Y para... ¿Qué es de que te subes a algo? No, me ha cerrado el punto de cerro Y te resbalas A ver, acá ¡Eh, mimo! Se me cayó el boleto Ahí lo traigo Muy bien Sigo yo ¿Listo? Listo ¿Vamos para allá, va? ¿Vamos para allá? Sí Ahora sí, vamos al Zip Lane La tirolesa No sé para dónde Pero pues vamos A algún lado A ver si no nos quedamos ahí colgados ¿Por dónde se entra? Ah, sí, por aquí ¿Sí? ¿Sí? ¡Oh, my God! ¡Oh, qué frío ya! ¡Uuuh, se ve el nervio! ¿Quién está? Mira Qué buen rojo Ah, no, ¿verdad? ¿Cómo era? Yo no puedo con estos guantes cerros de ufos Vamos a subir al Zip Lane Y lo vamos a ir para allá Go ¡Ajú,اش,Ah! Ah, me va ganando ¡Ah! Ah, me va ganando Tranquilo Traigo los dientes Bien congelados Vamos Vamos al otro A las donitas A las donitas bimbo ¿Se quieren ir ustedes tres hijas? Sí, y luego ustedes dos Vamos Vamos pues Está resbaloso Tenemos que agarrar una donita de ahí Para resbalarnos por ahí ¿Ella va enfrente o va a ir atrás? ¿Sí la mediste y dijeron que se podía pasar? Sí Así vamos a venir a bajar Estas escaleras Como que sí te marean estas escaleras Aquí vamos Aquí vamos Fue así que vamos sorpeando Uy, sí está altito Fíjame, estoy arrepintiendo Ok, nos vamos a resbalar y vamos a quedar Hasta allá Ya concentrada Están bien chidas ¿Verdad? ¿Habéis visto esta violeta? Mira la de allá Vamos a ver ¿Esta? 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 Sí Ok, nos vamos a subir otra vez Pensé que iba a morir Pero está bien padre ¿Listo? Ahí van todos Aquí o allá ¿Ah? Aquí o allá Si quieres allá ¿Vamos? Sí ¿Está? ¿Te gustó? Me cansé Ya se está nublando Ya se está metiendo el sol Entonces se va a poner un poco más fresco Yo creo Un boxing ¿No? Un beating de cómo sale ¿Está caliente? Está caliente ¿Sí? ¿Está bueno o qué? Sí Este es de mami Y este es de boleta ¿Me echaste el chile? No Está rico ¿Sí? Está rico Nosotros comímos la tía y baby Putituria ¿Te gustó? ¿Te ha divertido? Mira cómo camina De putitura Mira pingüinos papi Mira papi, pingüinos Ok, ahora le toca Al Jair La casa Al rey de la casa La roja La blue La roja ¿En cuál en esta? Esta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué amor! Vamos asustado Mira ¿Cómo es otra vez? No sabes si está asustado Esta vez Vente, vamos Ay Ay no ¿Lo vio? Llévatelo yo Ahora la reina de la casa Falta la violeta ¿Qué pasó? Hasta arriba Ahora sí vamos los tres Nos vamos a subir los tres pegados juntos ¿Cómo si nos amáramos? Sí nos amamos Ah, sí es cierto. Así nos amamos. ¡Estamos perdidas! ¿Tú vas primero? Sí. Bien. Paso ahí, por favor. Bien, igual. ¿Listo, mami? ¿Listo, mami? Sí. ¿Listo? Vamos. Gracias. Gracias. ¿Te gustó, mami? ¿Te gustó? Sí, otra vez. ¿Y has ido otra vez? Sí. ¿Seguro? Sí. Cuidado. Cuidado. ¡Vamos, papi! I wanna dance, 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 with my hands hands. ¿Quieres ir a este o...? ¿Dónde? ¿Listo? Tienes? ¿Quieres ir a este o...? Quedé toda bañada Ok, vamos a aventarnos de esa a la más grande ¿Por dónde se sube? ¿Por acá? Esta sí está demasiado alta, me estoy arrepintiendo Ya llevo media hora de camino ¿Verdad? Nada que ver con la primera que nos vivimos Nos hubieran dado un snack o algo para el camino Mira No, no, no Ok, sí, ya se tardó mucho Ya me están dando al dueño No, ya no quiero Mucho paisaje Ay, Dios mío Mamoria, ¿vas a la taza más allá? Sí, pero aquí no voy amarrada No, ya no voy a dar la taza más allá No, ya no voy a dar la taza más allá No voy a dar la taza más allá No, no me gustó ¿Por qué nada? ¿Qué se te cayó? ¿Nada? ¿Por qué? ¡Ay, mi gorra! Ni me di cuenta que mi gorra salió volando Recuperada ¿Y si otra vez? Vayan, es una última vez Ya casi cierran aquí Este es válido por 3 horas Lo compras y te vale 3 horas Lo compramos a las 2 de la tarde Entonces hasta las 5 vale Sí, abran a las 10 De 10 a 5 de la tarde Ahí está Listo Ya, ya, ya pues Pues ya llegamos Chimichongo Y ya fuimos a comer Y ni graben Ya sé Tiene mucha hambre Ya llegamos a la casación Y ahorita sé la maleta Yo no ¿Estás allá? Yo no sé Yo creo que lo voy a pensar Mira, mira, mira Baila improvisado También se está cambiando Mira, baila improvisado Estamos haciendo baila improvisado, Violeta Oye, papá ¿Me perdones? A ver Ok, voy a ir improvisado Ay, Dios mío ¿Sí? No, mira Hola y luego Pues ya estamos listos Para irnos A casita Ya estamos en sus pernas De regreso Está por la empresa Que el gorro se levanta Mientras que el pío se levanta Nos estamos echando Unas gallitas con leche ¿Verdad, mami? Ajá Pero ahorita todos Agarramos algo para el camino Igual no está tan lejos Pero Si da hambre Entonces Es que Yair ahí se quedó Oye, mami ¿Dónde? Yo quiero ir a McDonald's ¿Sí, si ir a McDonald's? Ok, ahorita vamos Yair como nos ha costado Ok, está bien Ahorita te llevo Y como ya no está acostumbrado A dormir en cama Este Se durmió ayer un poquito tarde Y yo me quedé bien dormida Y el pío se quedó con él Hasta que se durmió Entonces ahorita está dormido Pues nos vemos Ok Andamos guardando Las últimas cosas que faltan Y ya nos vamos, papi ¿Estás listo para irte, papi? Lingo Hace un calor acá adentro Pero afuera está Está Heladísimo ¿Listo, papi? Listo ¿Estás lista? Sí ¿Segura? Segura ¿Y ahora a dónde vamos a ir, Violeta? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde? Me hace que vamos a ir A la pizza Ah, mira, mira, mira Esta no tiene llenadera Y pues ya nos vamos a la casa Y según Violeta Vamos a ir a la pizza todavía ¿A dónde vamos a ir? Vamos a la pizza, dice ella Pero ya nos vamos a la casa Bueno, Tala, no vente, mamá Vente Cierra la puerta Cierra la puerta Así como les digo, aquí La calificación funciona súper bien Ya, ya, pues ya Emociona tan bien que está Siento que estoy aquí adentro de la playa Pero afuera Ahorita que abrieron la puerta Está heladísimo Heladísimo Pásale, princeso Gracias ¡Mándele! Este... No, ¿lo hicieron? Sí Venimos a la pura tragazón Siempre que prendíamos la cámara Estábamos comiendo Sí, cierto O sea, me ve más color aquí, ¿no? ¿Será porque está más blanco? Maybe Mira Pistacholin ¡Míramo! ¡Un pistachote gigante! ¡Pistacholin No, licencia! Que se sirvan nieve, ¿no? Sí Mira Vienen con nombres ¡Mira! ¡Mira! ¡Está bonita, ¿verdad? Sí ¡Y van al reno! ¿Dónde están los pistachos? ¿Estos, no? Sí. ¿O los puedes probar aquí? ¿O los probamos y luego podemos ya escoger uno de los de allá? Sí, aquí está la banana, aquí está el lemon lime. ¿Eran uno de los de limón? ¿Son estos? Sí. ¿Con estos tapitos? ¿Vale? ¡Mierda! ¡Mierda! No, no, está muy bueno. ¿Sabe mucho el lío? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Se tradució? ¿Le gustó? ¿Qué era la paleta? ¿Ya más o menos normales unos besos? Sí. ¿No es que el que le gusta es eso? Creo que es eso. ¿Qué? Ya venimos bien cargados de... Marcianos. De pistachos, de marcianos. ¡Mira! Sí, papi. ¡Mira qué te compamos, papi! ¿Es marciano? A ver, déjalo así. Siéntate. ¿Te gustó, mamá? Pero amárrese. Amárrese primero. Amárrate primero. Para que le enseñes al marciano que se tiene que amarrar primero. Y luego ya se puede jugar. Ok, pues ya llegamos a nuestro desierto, a nuestro hermoso, horrible desierto. Está bonito el clima, aquí no está haciendo nada de frío, está calientito. ¿Verdad? ¿Qué se te pasó? ¿Tu berrinche? Sí, ya se le pasó. Venía con su berrinche. Pero ya. ¿Ya pasó? Ya llegamos. Y ya vamos a... ¿Vamos a bajar esto ahorita más tarde? Si quieres, ya lo bajo tú de pánchima. ¿Sí? Pero sí, ya. Se acabó. Se acabó nuestra escapada. ¿Ten? ¿Me ayudas con eso? Tendré. Ya tengo que ir al frente. Para allá adentro, digo. Para allá afrante no. Para adentro. Ay, qué pedido. Me parezco un hongo con esto. ¿Qué haces, papi? Ok, y la verdad no sé si voy a recoger ahorita o voy a recoger un poquito más tarde porque andamos medio cansadillos del viaje. Pero voy a enseñarles lo que compramos ahorita de regreso. Bueno, esto lo compramos ayer. No lo picharon ayer. Son estas tazas que dicen ruidoso y traen un alce. Esa es mía. Y esta roja que trae un lobo y también dice ruidoso. Están súper bonitas porque traen esto adentro y como que se antoja más tomar el cafecito. Y compramos este magneto. También que viene un osito. Y dice, pues, ruidoso. Y nuestro plan es llenar nuestro refri de puros imanes de los lugares donde hemos ido. Y también compré este. Lo compramos ahorita de regreso en el pistacho gigante. Ok, se me apagó la cámara. Ya no tiene pila. Pero voy a acabar este video con el teléfono. Estaban con que agarramos también este magneto. Vienen los aliens que están acá atrás. Y los de las montañas. Y aquí es en Nuevo México y trae una navecita, una navecita, un ovni. Aquí está flotando con agüita. Y esta parte de Nuevo México se conoce porque según ahí se han visto aliens o no sé qué chocos, aliens. Pero venden muchas, muchas cositas de eso en Roswell. Y también ahí compramos pistachos. Este es pistacho normal con salecita. Y luego está este con chile. Con chile. Y estos de limón. Y están muy buenos, la verdad. Ahorita nada más probé el de limón. De hecho ahí donde los compras está como una barra de todos los pistachos de diferentes sabores que venden. Y tú puedes agarrar una muestra para ver cuál te gusta más. Y así tú escojas cuál quieres comprar. Nosotros ya habíamos pasado por ahí pero nunca habíamos llegado. Nunca nos habíamos bajado. Y había mucha gente. Nosotros siempre que pasábamos decíamos de que... Ay no hay gente, quién sabe parar ahí. Y ahorita que entramos a la tienda está súper lleno. Y venden ice cream, venden los pistachos, venden vinos, venden de todo. Subvenirs, recuerditos. Pero sí estuvo muy padre el viaje. Fue un viaje express. La verdad no estaba nada planeado. Fue así de que hicimos a Ruidoso. Y nos fuimos. Y lo padre que nos tocó ni ir porque pues ya es febrero. Entonces como les digo ya habíamos viajado a Ruidoso. En tiempo de calor. Y en tiempo de frío. Pero que no había nieve. Y pues esta vez nos tocó nieve. Y entonces pudimos hacer cosas chidas. Cosas diferentes. Pero pues sí. Yo creo que hasta aquí voy a dejar el video porque... Ya me voy a meter a bañar. Porque de ahí sigue el pío. Y los niños entonces. Y a recoger todo el mugrero que tenemos ahorita. Está chida cuando te vas de viaje pero... Lo sad, lo triste es regresarte. Más aparte acomodar todo el tiradero que deja el viaje. Así que ya me voy a meter a bañar para avanzarle. O tirar huevo. No sé. A ver qué show. Así que voy a dejar el video. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.